Y nos vamos A la gente de la radio, les tiramos buenas ondas, queremos que se diviertan, con palanca que está de joda A la gente de Esquel, les tiramos buenas ondas, queremos que se diviertan, con palanca que está de joda Les pedimos que hagan palmas, queremos que se diviertan, es el club para ustedes, queremos que muevan, muevan Les pedimos que hagan palmas, queremos que se diviertan, es el club para ustedes, queremos que muevan, muevan Muevan, 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 los hinchas de Boca, muevan, 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 los hinchas de River, muevan, muevan, muevan Los hinchas de Radio Nacional, ¡Jubias! Para el deportivo entre amigos, con mucho cariño Sigue, 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 sigue Y baila, listo Pincel y Menem Fernández Sigue, sigue, sigue Quiero estar contigo solo en la playa, quiero estar contigo solo en la cascada Quiero que me mires y robarte un beso, y también robarte solo una caricia Y además de estar junto a tu lado, con el murmurarte suave al oído Quiero estar contigo solo en la playa, quiero estar contigo solo en la cascada Quiero que me mires y robarte un beso, y también robarte solo una caricia Y además de estar junto a tu lado, con el murmurarte suave al oído Y vamos con las palmas arriba, y las palmas arriba ¡Baila! ¡Baila, Marcelo, baila! ¡De Chantreleu! ¡Y el rumbo! Fui temprano al correo fui, a rico que le canta de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas en ti Y una cartita le llego, diciendo que te casaras Y que no falte a tu boda ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La gente de Río Pico La familia Curiche Perjecita de mi canción Nueva prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte de mi corazón Perjecita de mi nación Nueva prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte de mi corazón ¡Ey, ay, ay! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Muchas gracias! ¡Bichos de la tarde! ¡Bichos de la tarde! ¡Saluditos para todos los que están escuchando! ¡Que Dios los bendiga! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Muchos aplausos, aplausos! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau!